El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero Recunda toda la selva el repicar de un mofo le bueno No se escuchan esas palabras, vamos, vamos, esa y otra De fiesta toda la noche andó ese brillo de las estrellas Bailaba la tenacita que era la danza, que era la reina Nochecita santiagueña, sardiente oscura, noche de plata La luna sobre el monte, el luz brillante se desparraba Que baile la felicita dulce y flagrante como las flores Gritaba la paisana, emborrachada de amor ¡Eso es Santiago del Estero! ¡Vamos! ¡Guardando a la rica! Que busca mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo Su pollo era un remolino, sus pies de calza, troncos de fuego ¡Vamos! Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa, que me perfume Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca me olvida Bailaba la rezaba y para que todas sigan sentidas Que baile la tenacita dulce y flagrante como las flores Gritaba la paisana, emborrachada de amor ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos con un gatito! Cuando vos tenés rimas, no sé cómo ponerme Si me dispara el pecho, la vista se me pierde Mi cara se enciende con tu braza fuerte Desde el rincón de este patio te estoy mirando y movado Tus ojos negros, tus labios van rosados Mala ya con mi forma, te andas siempre escondidas Ay, si pudiera arrancarme la timidez con querido Te pediría que bailaras conmigo Tus sueños y creeran que más tarde me harino Amados de coraje, estabil, no venga para Dios Chango me dijeron que una sonrisa va a caer, te juro no alcanzo a dominar el agua. Ahí estamos en tu mesa mirándome como nadie, bella y total como un ocaso en la tarde. La lucha con tu mamá no me quita en los ojos, pero si vos poniendo el cuerpo, no sorprendo que he decidido, tomo tu mano y ya te tenés conmigo. Bien, hay la noche en que me pudo. Tengo un poquito, ¿sabes? Muchas gracias por estar ahí, por venir, por acercarse acá a esta fiesta popular hermosa que tenemos acá en San Martín. Hoy me voy a dar un lujo de poder contar este sambón, el cuchillo de guisambón relacionado por Pedro Aznar. Esperamos que lo disfruten tanto con nosotros, de este lado, darles a liberar. Con una sambita, pañuelitos al aire, adentro. Vengo de Peronista, por todo serrano. A ver si mato penas, carna bailando. Me anda faltando plata, dicha coraje y un empujón del diablo. Va a enamorarte. Y me empujón del diablo, va a enamorarte. Carnavales, carnavales, carperos, la chicha y la alba acaban llorando en el vino. Los caballos sacados, vuelven a la luna, al galope tendido. Y me empujón del diablo, va a enamorarte. Y me empujón del diablo, va a enamorarte. Ven, bailemos la samba, los dos solitos. Quiero trampear. Quiero trampearte el alma, conmigo al hecho. Con tu marido, en tu marido, en tu marido. Tu marido, en tu marido, en tu marido. Busca consuelo. Mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo. Carnavales, carperos, la chicha y la alba acaban llorando en el vino. Los caballos sacados, vuelven a la luna, al galope tendido. Y me empujón del diablo, me anda faltando. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.